Hola, bueno, como algunos saben, octubre es el mes de divulgación del TDAH y bueno, hay gente que no sabe que ahora están definiendo el TDAH más por desregulación emocional que ser un niño movido o lo que sea, lo que se entendía antes. También incluyen obsesiones y bueno, yo no sé cómo puedo llegar a hacer entender, porque hasta muy cercanos a mí no ven cómo esto puede haber influenzado nuestras vidas, pero yo, por ejemplo, sé que a raíz de muchas cosas, mi desregulación emocional, tomo todo muy personal y me afecta muchísimo. También cada vez que me apunto, porque quiero siempre aprender, pero me apunto a cursos y luego, bueno, como me desconecto, pues me siento que no aprendo igual que los demás y abandono a mitad o me siento muy insegura y muy estresada y entonces abandono. Y bueno, esto para mí es que no hay suficientemente personas que saben cómo tratar personas con TDAH o enseñar, captarles, conseguir enseñar sin que o tener, bueno, sin que no, o tener otros métodos para personas con TDAH para que no abandonen. Esto realmente es el tema, la educación, la educación, sinceramente hay mucho que enseñar.